Los corredores de BRT o de Metrobús nacen con la expectativa de integrar al proceso de reconstrucción, de reordenamiento, de elevar la eficiencia general de la ciudad, bajo el principio de que la movilidad no es más que una función que surge por la ubicación de los usos o de las acciones que uno tiene que desempeñar. Si la vivienda está en el lado norte y el empleo está en el lado sur, yo tengo que movilizarme cotidianamente. Entonces la movilidad es más compleja conforme la ciudad es más compleja y más desordenada. Como nuestras ciudades han nacido y han crecido sin ningún proyecto de integración donde se piensa que hay que poner junto a los niños y sus viviendas con las escuelas y a los jóvenes con las universidades, con el proyecto de que se muevan lo menos posible para gastar menos en todos los sentidos, para contaminar menos. No, en las ciudades nuestras han crecido por razones estrictamente de mercado, han sido los factores del mercado inmobiliario los que han determinado prácticamente este proceso y la consecuencia es que la movilidad está en crisis. Cuando surge el Metrobús, la idea es aprovechemos el Metrobús dado que se convierte en un eje que nos permite reordenar el territorio. Por lo tanto, yo no entiendo Metrobús si no está asociado al reordenamiento de los usos del suelo. ¿Qué quiere decir esto en una ciudad como Monterrey? Aprovechar los vacíos urbanos, por ejemplo, para poner usos compatibles con relación a este eje de movilidad. O bien, buscar el reordenamiento y la mejoría de toda la estructura en el entorno, de la línea de este Metrobús, de manera que las densidades se asocien a la capacidad que tiene el propio sistema. Un sistema de alta capacidad que no tiene solucionado el tema de las densidades puede con el tiempo ser una gran inversión con una eficiencia baja. En síntesis, yo diría, las condiciones mínimas son, primero, que sea un verdadero BRT, es decir, tiene que ser una línea de trayecto, en el sentido de que une dos grandes polos y un trayecto a lo largo de una zona metropolitana o de una ciudad, como es el caso del que se está proponiendo. Segundo, tiene que tener el enfoque ecológico en el sentido de, por lo pronto, el propio sistema no debe ser contaminante, debe reducir al mínimo esto. Todos contaminan algo, pero debe reducir al mínimo, hay tecnología para ello. Tercero, debe ser de trayecto y, por lo tanto, resolver y reordenar todos los demás modos de transporte para que en cada estación exista esta capacidad de multimodalidad. Cuarto, debe utilizar la tecnología más actual, como es el boleto multimodal, el prepago, el acceso al nivel, para que todos puedan hacerlo y puedan hacerlo además con rapidez, debe ir en un carril exclusivo, son vehículos articulados o en convoy. En fin, todas estas características técnicas deben ser cumplidas por el proyecto. Pero la parte que además me interesa o me preocupa es que no podemos hablar de una línea de BRT, tendríamos que hablar de un sistema, de un sistema. Y un sistema implica ver toda la zona metropolitana de Monterrey, definir cuáles son las áreas que hay que reestructurar, reordenar, conectar, etc. Y decir, por aquí hubo una línea, por aquí otra, por aquí otra, cómo se va a resolver la multimodalidad. De tal manera que el resultado en el mediano plazo sea la reducción del uso del automóvil, el incremento en el uso de este tipo de sistemas y, por lo tanto, la apertura en paralelo, no después, en paralelo de una infraestructura para la bicicleta y una infraestructura para el peatón. La banqueta es pequeña, está destrozada, no se le pone, no tiene mantenimiento. En fin, la banqueta en México no es un asunto de preocupación más allá de tapar. En cambio, en la calle, la calle es, bueno, vino aquí un huracán y ha reconstruido miles de millones para hacer obra vial para el coche, no para la movilidad, para el coche. Pero yo no veo que se utilice dinero para la bicicleta, que se utilice dinero para más líneas de metrón. Entonces, la sugerencia, la recomendación es, tomemos en serio el asunto de la movilidad. Ya no podemos seguir haciendo obras solo para los automóviles o mayoritariamente. Una línea de comida como para tapar el ojo al macho y decir, ah, ya también yo tengo la mía, no es lo correcto porque no va a resultar. Es como haber puesto un pedacito de metro sin haber armado todo lo que implica el metro. El resultado es que lo único que crece es el viaje en coche, es el que crece realmente de manera rápida y la gente, mientras más pobre que no tiene acceso al coche, pues se tiene que mover como puede. Y ahí aparecen los microbuses y los autobuses de muy mala calidad, que son un verdadero riesgo, contaminan, ponen en crista la ciudad permanentemente. Entonces, el tema de movilidad es un asunto de visión integrada, de visión amplia, no es un asunto de una línea para que se resuelva el tema de que yo también ya tengo mi metrobús.